Firma contra el quebracho y el como braza se enciende y ya me digo el enriende a una cuarta del pelacho En el bordonear de la guitarra y las palabras de un vallador Entre las miradas fijas del público señores que rodea este antiteatro Se va la última, se va la última señores Se va la última del broche de oro, todavía queda la especial Petrán en las palabras sabias de Marcelo Pellequero Y arrancó señores Cruz Varela en la capilla del señor La barquera del carrito Bala, se trae la del colorado Varela también, se para los estribos, rebeque cruzado Allá se va confundiendo con el color de los árboles de la lonja Tiene tiempo señores, gracias, gracias, gracias la encadenada Cierre usted payador Facundo Quiroga Y yo me voy a marchar con mis asforjas de sueño Porque cumplido el empeño que quise en este lugar Y las gracias le voy a dar Porque el afecto intercede Sé que los sueños se pueden Ya me voy de despedida Y unas horas de mi vida Le he regalado para ustedes